hey qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo soy adrián y esta vez traigo un vídeo totalmente diferente a los tutoriales es un vídeo de un unboxing de unos tenis que me acabo de comprar pues yo siempre ando subiendo tutoriales pero pues también quería compartirles un vídeo de algo que me gusta mucho que son los tenis y pues apenas vi unos que me gustaron bastante y me los compré son estos son los fila ray tracer pues el color está chido son blancos y negro pues combina con cualquier tipo de ropa no traen burbuja de aire pero si están bastante cómodos si aguantas una buena caminata una buena carrera y pues el detalle que le pusieron aquí de la cinta con él la marca alrededor del tenis pues se ve padre y pues también una cosa que me gusta mucho son las agujetas que son como de tipo cuerda y aparte están bien combinadas los acabo de comprar en mercado libre no fui a ninguna tienda física aquí está el paquete para que lo acabo de abrir su precio es de 1200 pues si alguien anda buscando unos tenis pues esta es una buena opción 1200 están algo económicos creo yo pues están algo económicos porque hay tenis más caros y pues están chidos pues bueno amigos quería compartirles esto ahora ya saben que me gustan mucho los tenis ahí si alguien quiere regalarme unos en agradecimiento a los tutoriales pues calzo del número 6 no es cierto no se crean nada más quería compartirles esto ahorita voy a tomar un vídeo de cómo se ven puestos ya con ropa para que ven que si se ven bien chidos y pues nada amigos esto sería todo nos vemos en un próximo vídeo espero que sea de tutoriales nos vemos vamos 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 vamos